Un saludo aquí para la gente de Colombian Truckers subiendo las montañas de Flagstaff en Arizona y nos empezó a caer una tormenta de nieve tremenda, tremenda, tremenda y eso que ya el invierno ya está que se termina, ya está que se acaba estamos entrando en la primavera pero aquí en las montañas todavía está la nieve a lo que da Saludos y saludos para el capitán del barco Don Luis, ahí estamos su amigo Freddy José